Es un momento delicado para las fuerzas progresistas, pero es un momento delicado para la democracia. Lo que debemos de alguna manera, yo creo que las europeas suponen un reto político de primer nivel. Es muy importante frenar esta Europa iliberal, hay una clara voluntad por parte de las derechas europeas que blanquean este ascenso del fascismo por un lado, y hay otra parte de alguna manera a nivel europeo que pone una vez más el foco, es decir, las encuestas hay en esta, las tendencias son realmente dramáticas y hay que hacer una reflexión política seria al respecto de cuáles son los valores de la democracia que tenemos que defender. Eso es lo que nos vamos a jugar el próximo 9 de junio. Es una cita electoral absolutamente clave para el espacio progresista, para la izquierda, pero también para el conjunto de la ciudadanía.